Entonces mira, al día de hoy vamos a trabajar criptogramas numéricos en su parte 2 En esta parte lo que vamos a utilizar ya no es Nos van a dar operaciones donde obviamente vamos a buscar Qué valores tienen las letras Pero las operaciones que vamos a realizar son la multiplicación Recordemos, una multiplicación es una suma abreviada Donde tiene como elementos factores Y el resultado que se obtiene se llama producto Entonces los elementos de una multiplicación son los factores O también se le llama, si son dos términos Se le llama multiplicando y multiplicador Y el resultado de la operación se le llama producto Recordemos una multiplicación simple, ¿no? Por ejemplo, esta de acá Nos dan el número 347 por 5 Y nos van a decir Y nos van a... Y nos preguntan cuál es el producto O sea, cuál es el resultado Entonces nosotros tenemos que realizar la operación de la multiplicación A ver 5 por 7, ¿cuánto es? 45, ¿cuánto es? Ya, todos saben, me parece muy bien 35 Entonces voy a poner el 5 Profesor, profesor, antes de eso Un ratito, déjeme trabajar Después preguntas Sería 5 Voy a llevar 3 unidades Recuerden que voy a llevar 3 unidades Luego multiplico 5 por 4 25 No, 5 por 4 20, 20, 20 Digo 20, 20 20 Más 3, ¿qué llevaba? 3 23 Pongo el 3 Y llevo 2 5 por 3, ¿cuánto es? 15 15, 15, profesor Más 2, ¿qué llevaba? 17 17 17, ¿no? Ya Entonces nosotros en estos ejercicios de criptogramas Vamos a realizar lo mismo Lo mismo La diferencia es que Vamos a tener que eliminar Cuál es su posible valor Porque En vez de Algunos espacios van a tener letras O van a tener símbolos también Ya Entonces Esa es la idea De esta parte Entonces en esta parte Ya no vamos a utilizar La adición O la sustracción Como en la clase anterior Si no Vamos a utilizar Vamos a utilizar La multiplicación Entonces Vamos a hacer Y vamos a hacer Algunos ejercicios Todo lo que podamos resolver ¿Ya? Por ejemplo Acá nos dicen Este ejercicio Número 2 Número 2 Un momento Ejercicio Número 2 No Profesor ¿Tenemos que copiarlo? Sí Eso se tiene que copiar Ok Gracias Tienen que copiar O Eso se lleva en su cuaderno Porque esos ejemplos Para que ustedes Puedan resolver Su Para que ustedes puedan resolver Para que ustedes puedan resolver Su ejercicio Sus prácticas Entonces ustedes Tienen que saber De dónde salió O cómo salió ¿No? Profesor ¿Sí? Yo lo tengo en el libro Ya También Sí Pero en el libro No está resuelto Pues en el cuaderno No está resuelto Ya está Estoy acomodando Nada más Por el momento Así Arriba Y acá tenemos También estoy subiendo eso Ustedes pueden Le dar la letra A A La letra B B Y otra vez B B O sea Cuando ustedes ven letras iguales Significa que son números Iguales ¿Ya? Son números iguales Repito Cuando ustedes ven Ven letras Iguales Es porque hay Números iguales Y entonces acá Esto es fácil Mira porque Entonces es igual que la vez pasada Vamos a hacer nuestras flechitas Para saber Quién es Quién Ponerlo con rojo Hay que hacer Entonces B ¿Cuánto vale B? Voy a ponerlo por acá Este B va a ser lo mismo Y el A Listo Ahora Listo Entonces mira A ver Empezamos Acá es fácil Porque tengo números 6 por 4 6 por 4 ¿Cuánto es? 24 24 6 por 4 Es 24 Entonces B ¿Cuánto va a valer? 24 24 ¿Qué va? ¿Qué voy a poner acá? 4 24 No va a valer Va a valer 4 Voy a llevar el 4 Digo voy a poner el 4 Y voy a llevar 2 Entonces voy a llevar Voy a llevar 2 El B ya vale 4 Ya Yo también puedo poner Que este B vale 4 También ya De frente puedo poner Que vale 4 Vale 4 Ya Profesor A vale A vale 7 3 por 2 ¿Cuánto es? 3 por 2 12 12 12 12 ¿Y 2 ¿Qué llevabas? 14 14 Por eso que salen 4 También acá 14 Pones el 4 Y llevas 1 Acá vas a llevar 1 ¿Sí o no? Llevas 1 Y entonces sería 6 por 1 ¿Cuánto es? 6 por 1 6 6 7 7 7 7 7 7 12 No Estamos todavía Sería 7 ¿No? Vamos a verificar Ya Mira 4 Por 6 por 4 24 Llegó 2 6 por 2 Son 12 Y 2 14 Llevo 1 6 por 1 6 más 1 7 Entonces está correcto Mis operaciones Entonces ya está Ya está listo Entonces ¿Puedo decir la respuesta? Acá me ponen Me ponen A más B A más B Ponen A más B Profesor Va a ser igual a 7 7 Más 4 Más 4 Y este va a ser igual a 11 Listo Entonces Este primer ejercicio Es fácil ¿No? Entonces A más B Es igual a 11 Ya Segundo ejercicio Vamos a ejercicio 3 Vamos a hacer ejercicio 3 Ejercicio 3 ¿Qué se va? ¿No vino? Tengo 4 Tengo 4 2 3 Por Por Profesor Yo le hice así Yo le hice así Le tomé captura Porque no podía mostrar Mi libro Ya Por 6 6 Rayita Y voy a obtener Los números A, B, C y D Voy a obtener A, B, C A, B, C Bueno, como hay Es para que ponen A B Igualito Voy a hacer mis flechitas O las flechitas Voy a con su micro No, voy a con su micro Ya El B El D Por acá El B C Por acá Bajito El D Y el D Ya Entonces vamos a Tratar ahí El resultado Ya Ya, a ver 6 por 3 ¿Cuánto es? 8 18 18 Entonces, el D ¿Cuánto va a valer? 18 No El D El D 8 8 8 8 Ya, el 8 Voy a llevar 1 Recuerden, voy a llevar 1 1 6 por 2 12 12 12 12 Más 1 13 13 Entonces, el C, ¿cuánto vale? 13 3 3 3 Es un dígito 3 O era 13, ¿no? Entonces, sigo llevando 1 Y voy a llevar 1 Luego, 6 por 4 ¿Cuánto es? 24 24 Más 1 5 5 Entonces, B Vale 5 Y el A Vale 2 Entonces, ya tengo Entonces, ya tengo los valores, ¿no? El A vale 2 El B vale 5 El C vale 3 Y el B vale 8 Ahora, siempre verificamos, ¿no? 6 por 3 18 Llevo 1 6 por 2 12 Y una 13 Llevo 1 6 por 4 24 Y una que llevaba 25 Ahora me piden La suma Me piden la suma de A Más B Más C Más D Esto es ¿Puedes decirme resulta? Ya, esto es igual a 2 Más 5 Más C vale 3 Más 3 Más el D vale Profesor, a mí me salió 18 Y esta suma Viene a ser 18, ¿no? Porque sería 2 más 5 7 7 Más 3 10 10 Más 8 18 Profesor, le acabo de tomar foto a mi problema Ya que no puedo mostrar el libro Porque es muy grande Ya Ahora Hacemos el ejercicio 3 No, el 4 Perdón El ejercicio 4 4 El ejercicio 4 es 5.361 1 Por A ver Por 6 Y este es A A B C D Y D Ya saben, cuando se repiten letras es porque Son igual números Son igual números Ya Y acá ponemos Listo Y voy a hacer mis flechitas Para el A Para el B Para el C Para el D Y para el D Ya Listo Entonces Ahora sí Vamos a ver Mi gripe Y text Ya Acá es fácil ¿Cuánto es 6 por 1? Profesor Profesor En total sale En total sale 32.000 6 Ya A ver 6 por 1 ¿Cuánto es? 6 por 1 6 6 ¿Cuánto es el D? Vale 6 El D vale 6 Este D también debe de valer 6 También No, no Pero Si llevamos Ya Ahora 6 por 6 ¿Cuánto era? 36 36 Ponen 6 Y llevas 3 3 Entonces el 3 Vas a llevar acá Llevas 3 Repítalo Que no se pierdan De nuevamente 6 por 1 Es 6 No llevas nada 6 por 6 Es 36 Pones 6 Y llevas 3 6 por 3 ¿Cuánto es? 18 Me di 1 Y entonces ¿Cuánto vale? 1 1 1 1 1 y llevo 2 2 2 2 2 Ahora 6 por 5 30 30 30 Y 2 30 32 32 32 Entonces el A vale 3 Y el A El B vale 2 Ahora Verificamos Siempre hay que verificar Por si acaso Por ahí nos equivocamos 6 por 1 6 Muy bien 6 por 6 36 Pongo 6 Llevo 3 6 por 3 18 Más 3 21 Llevo 2 6 por 5 30 Más 2 Que llevo Es 32 Entonces A vale 3 B vale 2 C vale 1 B vale 6 Pero acá me piden solamente Hallar la suma de A Más B Más C Me piden la suma de A Más B Más C Me piden estos 3 No me piden con D No me piden nada Entonces el A Vale 3 ¿Correcto? El B vale 2 ¿Correcto? ¿Puedo? Más Y el C Vale 1 Ya tengo 3 Resultado final A más B 6 6 Es 6 ¿No? Profesor de mí también me dio 6 6 ¿No? Sería 6 ¿Ya? Entonces sería 6 ¿Ya? ¿Pueden ustedes? Tomar la captura Lo que Copiar Lo que ¿Sí? Me copié todo ya 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 hicimos una cosa A ver Copien Copien Ya copié Yo por eso voy a ver Eso todo Ya pero pongan el título primero Pongan Pongan el título El título Profesor yo lo estoy haciendo en el libro Númerico 2 Pongan Ahí Y me copien O le hacen una captura Ya Entonces ahorita Criptograma Númerico 2 Profesor ¿Puedo hacer una pregunta? Sí Yo ya lo estoy Yo lo estoy haciendo en el libro ¿Necesariamente lo tengo que hacer en el cuaderno? No En el cuaderno tiene que ir Ok Y otra pregunta Profesor El resto El resto Supongo que usted nos va a dejar tarea de libro ¿No profesor? Usted tiene que hacer la tarea Obligatoria Es la tarea que está en la plataforma Lo que yo hago acá Es para que sirva en su cuaderno ¿Ya? Lo que ustedes me tienen que entregar Es la plataforma Lo que está en su tarea La tarea número 5 Creo que son 10 ejercicios Eso me los tienen que hacer ustedes ¿No? En su Como tarea Como tarea Por eso yo le dejo Yo le dejo bastante tiempo Le dejo una semana O sea Esa tarea Todavía tienen una semana Para que me lo puedan entregar Hablando de tareas Repito Hay algunos niños Que todavía No me entregan tareas Solamente Voy a recibir tareas Atrasadas Hasta este fin de semana O sea Hasta el día sábado Voy a recibir Hasta el día viernes Perdón Sábado ya no Hasta el día viernes Voy a recibir tareas Atrasadas Atrasadas Me refiero a atrasadas ¿No? Esta tarea no Porque esta tarea todavía tiene chance Para el próximo miembros No hay problema con esta tarea De este tema Pero de temas anteriores De temas anteriores Solamente ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Que después No quiero repetir nuevamente Las tareas anteriores Tienen que enviarme por plataforma Ya todas Si hay algunos Me deben tareas Ya me tienen que entregar Solamente Así Diga Que su fecha ya expiró Los voy a recibir Pero solamente Hasta este fin de semana Ya no Después solamente Voy a recibir las tareas De cada semana Que nos toca Porque ya han tenido tiempo Para aprender A guiar A trabajar con la plataforma Todo Y ahora sí Ya no Ya no Ya tengo Me tienen que entregar Todas las tareas Por la plataforma Listo También Recuerden que hoy La práctica Está habilitada Su La plataforma Para las prácticas Solamente de Desarrollo personal Y de CTA El día de viernes Se activa Me pueden dejar hablar Un ratito Un ratito Para terminar Y Y también Y el día de viernes Está habilitada La práctica Para Razonamiento Matemático Y religión Nada más Ya Esos Ya saben De todas maneras Yo hago un recordatorio Pero Ustedes ya saben Ya saben En un programa Ahorita Ustedes ya pueden hacer Su práctica Si tienen tiempo Pueden hacer Sus prácticas De los Dos cursos Que ya les he mencionado El día viernes De los otros dos cursos Ya Listo Entonces Está acá Profesor Yo tengo Mi tarea Para hacer De las Dos cursos Listo Muy bien Ahora tienen que entrar Recuerden que Nos falta hacer más ejercicios 11 y 50 Es La otra hora Que nos toca Listo Entonces ¿Sí? Yo le envíen La tarea De IRM Del criptograma Ya Profesor En la otra clase También También continuar Con lo de Razonamiento Matemático Sí Ya Entonces Ya Entonces ahí nos quedamos Ya se va a cortar Entonces la Entran 11 y 50 Para continuar Con la clase De razonamiento Matemático ¿Ya? Listo No estamos Bien Ya Entonces vamos a continuar Con los ejercicios Ahora vamos a ver Si llevo Este ejercicio Recuerden Que figuras iguales También significa Números Iguales Números Iguales Números Iguales Entonces vamos a Vamos a ver Ponserlo acá De frente Nomás Mira a ver El 4 por 8 ¿Cuánto es? 4 por 8 4 por 8 4 por 8 4 por 8 A ver A ver Me dejan terminar El ejercicio Y este de acá También va a ser 2 4 Entonces hay igual Signos iguales Signos iguales Entonces Acá llevamos Llevamos 3 3 3 3 No No Porque es 32 Ahora Mira Hay que multiplicar Por un número Hay que Y hay que sumarle 3 Para que me dé 1 Ya Recuerden Tengo que multiplicar Por este Mira Tengo que multiplicar Por 4 Tengo que multiplicar Por este símbolo No quiere decir ¿Cero? No Vamos a ver 4 por 1 Ya vamos a suponer Que este sea el símbolo Triángulo Ya así 4 Por este número Y hay que sumarle 3 Hay que sumarle 3 Y después Hay que sumarle 3 todavía Yo no tengo La respuesta Está bien Hay que sumarle 3 Ya Entonces Ese sí ¿Cuál va a ser La respuesta acá? ¿No? Repito A este Este número Equivale Vale un símbolo Entonces 4 por ese número Más 3 En 1 Entonces Podría ser 4 por 1 Eso es 8 A ver Lo vamos Lo vamos a hacer 1 por 1 Mira 8 Me dejan Avanzar un ratito 4 Por 1 Es 4 Más 3 Es 7 Pero acá Pero acá en 1 No nos resulta En cambio Prueba con todos 4 con 4 Es 6 Más 3 Y 9 No es 4 por 5 Es 20 Más 3 Es 23 4 por 6 Es 24 Más 3 27 4 por 8 4 por 8 Es 32 Es 32 Más 3 Más 3 Más 3 Más 3 Sería 11 Llevo 1 Y luego sería 4 por 6 24 24 24 Más 1 Sería 20 5 Pero un poco de acá Se contradice Con lo que hemos dicho Al principio ¿No? De que Digamos Figuras iguales Deben ser figuras iguales O sea No coinciden Parece que Entonces Ahí sería El de Donde ha puesto 2 Sería 5 No es que no hay No Pero no No saldría Pues Si fuese 5 Sería 4 por 5 20 Más 3 Sería 23 4 No sale Vamos a chequear Nuevamente Mira 4 por 8 32 Llevo 3 Llevo 3 Ya Ya 4 por 8 32 Llevo 3 4 por 2 Es 8 Más 3 Es 11 Está bien Llevo 1 4 por 6 24 Y una 25 No hay otra Si hubiese otra Porque a veces Si hay dos soluciones Algunas veces Este es Este es Escúchame Entonces Si fuese 1 O 0 Si fuese 0 Vamos a poner 0 no podría ser Porque acá no puede ir 0 Si es 1 Sería 7 4 por 1 4 Más 3 7 4 por 2 8 Más 3 11 4 por 3 12 Más 3 15 4 por 4 16 Más 3 19 4 por 7 28 7 Podría ser Creo A ver 4 por 7 28 28 Y 3 31 El 7 Acá podría Acá nos Se nos ha pasado El 7 ¿Ves? Por eso que no No puede Mira Por ejemplo Mira acá Coincide Pero no coincide Con los valores Porque cada figura Debe ser valor diferente Entonces acá Acá vamos a corregir Vamos a hacer Porque acá sale Con 7 Con 7 Entonces Tenemos lo siguiente Ya Entonces Entonces acá Mira 4 por 8 32 Llegó 3 Ya Llegó 3 Entonces acá Pues Vamos a probar Con el 7 4 por 7 Es 28 Más 3 Es 31 Si sacan 3 Y acá Sería 3 Acá sería 3 Acá sería 3 Y ahí Tiene que conseguir A ver Ahora vamos a ver Sí porque 4 más 3 Es 7 4 por 6 24 Más 3 7 Coincide o no coincide Sí coincide 7 Eso es lo que yo le decía Que a figuras iguales Números iguales Y en antes nos salía el 2 Y nos salía el 5 Ahora sí mira ¿Ves? El triángulo de esta forma Vale 7 7 Y el triángulo invertido Vale 2 Por eso que en multiplicación A veces hay Puede haber más de un resultado Entonces tú tienes que escoger El que El que Sea válido ¿No? En este caso el número No era El que nos salió primero ¿No? No coincidía con las figuras En eso ustedes tienen que tener mucho cuidado A veces no es así A veces no es así Tan Tan así Directo Como repito A figuras iguales Números iguales ¿Ya? Entonces quedaría así Entonces este vale 2 2 2 7 7 Listo Siguiente ejercicio A ver Siguiente ejercicio Este ejercicio es 7 7 7 4 Por 2 Profesor En donde dice Ve creo que es 4 Ya Vamos a hacerlo Todos juntos ¿Ya? En antes Mira en antes ¿Ves? Nadie me ayudó Ustedes dijeron Y ustedes ya estaban creyendo Lo que yo puse Ya Nadie me dijo Profesor Está mal Ustedes ya estaban Creyendo lo que yo puse ahí Yo le dije Profesor Pero mi audio Estaba apagado No me han dicho No me han dicho nada Ustedes estaban Aceptando lo que yo Estaba colocando Si yo le estoy diciendo No le estoy diciendo Pero profesor ¿No tenían que ser Todos iguales? No Eso yo lo he dicho Ustedes no lo han dicho Yo lo dije Pero me di cuenta Luego que mi audio Estaba apagado Tienen que decirlo No tienen que quedarse callados Tienen que decirlo Es que había siempre En este caso Hay otras posibilidades Siempre Por todo Ahora acá A ver Igualito puede pasar acá También Mira a ver Acá vamos a ver Dos Seis A veces hay que trabajar Con todas las posibilidades A veces Profesor Dice En B En B Creo que es tres No estoy segura Ya Podría ser Mira a ver Podría ser Tres Está bien Tres por dos Seis Pero veamos Otro Pero también el seis Puede ser dieciséis Puede ser el ocho también Mira a ver El B El B Podría ser Mira podría ser Ocho por dos Dieciséis Escúchenme Podría ser Tres Porque tres por dos Seis O O podría ser O podría ser Ocho O podría ser Ocho Porque Ocho por dos Dieciséis Ajá Ahora vamos a probar Con el tres Vamos a probar Con el tres ¿Ya? Vamos a Vamos a suponer Por mentirita Todavía mentirita Porque no sabemos Si se va a cumplir O sea Solamente por mentirita Así nomás Por si acaso Que B vale tres Si vale Tres por dos Seis Y este B Debe valer tres También Ojo Este B También debe De valer tres ¿Ya? ¿Sí o no? Entonces mira Tres por dos Seis No llevo nada Estamos Pero tienen que ayudarnos Ustedes no me ayudan Yo voy a fracasar Ya Por favor Profesor Ya Ahora Tres Ocho Tres por dos Ah pero Tres profesor Pero escuchen 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 Escúchame Luciana Tenemos que hacer En equipo Todos Profesor Todos en equipo Estamos haciendo Primero con el tres A ver que pasa Con el tres Ah profesor 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 Ya sé que está Ya Escúchame Tres por dos Es seis No llevo nada Ahora tres ¿Por qué número Debo multiplicar? Cinco Puede ser quince Cinco Puede ser Puede ser Puede ser cinco Y el No llevo nada Puede ser cinco Cinco Tres por cinco Es quince Llevo a una Pero sería Tres por siete Sería veintiuno Y una sería veintidós Ya no sale No Ya ves Entonces Nos vamos por la Segunda opción Entonces Vamos a Borrar Ya ves Ese es el trabajo Así es pues Así es Lamentablemente Es tantear Entonces Nos vamos Ay Vamos No es difícil No es difícil Sino que hay que Buscar todas las formas Todas las formas Entonces vamos a trabajar Con ocho Con ocho De repente Se nos sale a la primera También pudimos escogir De frente Con ocho Y de repente Ya nos hacíamos Con Con tres Ya Entonces trabajamos Con V vale ocho Ya V vale ocho Supuestamente vale ocho Entonces Ocho por dos Dieciséis Llevo una Llevo una ¿Qué número multiplicado Por Y le sumo uno Me va a dar quince O que termine en cinco Ocho entre cinco Puede ser No Puede ser el tres Creo Mira a ver Porque ocho por tres Ocho Tres No 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 saldría Ya no Sí Mira Podría ser Ocho por tres Veinticuatro Más uno Veinticinco Llevo dos Llevo dos Llevo dos Ahora sería Ocho por siete ¿Cuánto es? Ocho por siete Cincuenta y Seis ¿Ves que llevo? Cincuenta y Ocho ¿Y qué nos resulta? A ver si nos resulta A ver Porque V vale ocho V vale ocho Acá Y la vale tres Ahí sí nos resulta ¿Me ves? Ahí sí salió bien Ya de nuevo De nuevo De repente se han perdido Mire con tres No nos sale No sale al principio Pero al final No coincide Entonces trabajamos Con ocho Ya con ocho Entonces mira Ocho por dos Es dieciséis O también ¿Cómo pueden hacer ustedes? Colocan el número acá Todo el número Ponen siete Siete Tres Dos Por Por Ocho Ocho Por ocho ¿No? Así Profesor Y sería ocho por dos Ocho por dos Dieciséis Dieciséis Ya Vamos a hacerlo con lápiz Ocho por dos Dieciséis Dieciséis Ocho por tres Veinticuatro Cuatro más Uno Veinticinco Ocho por tres No Ocho por tres Veinticuatro Más uno Veinticinco Veinticinco Veo dos Veo dos Ocho por siete Cincuenta y seis Y dos Cincuenta y ocho Cincuenta y ocho Y sí coincide Bueno Mira El ocho Este ocho Y el a vale tres Entonces ¿Cuánto es la respuesta? Sí ¿Cuánto es la respuesta? Once Once Pues no Porque Sería a Más b Ocho Más tres O tres Más ocho Más b Y el a Sería Y el a ¿Cuánto valía? Valía, valía, valía Valía tres ¿No? Tres Más Ocho Esto Va a valer Once Once Entonces ahí está Ya ves Que a veces no hay que Confiarse mucho ¿Ya? Acá está la comprobación Listo Ya Entonces ya Copien esto Para que sepan Ya saben que El b vale ocho B vale ocho El a vale tres No Acá El a vale tres B vale ocho Y el b vale ocho Para que Profesores Se lo va a poner Nervosa No 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 Ustedes Háganle Ustedes Ustedes Háganle captura Háganle captura No más No Háganle captura Ustedes Captura Sí Sí Justamente Le acabo de capturar Ya Ya lo tienen ahí A ustedes ¿Ya? Luego lo corto Ya Voy a borrar Para pasar más ejercicios Sí Ya Voy a borrar Ya Ya Ahora hacemos Estos tres Últimos Estos tres Creo que están En su tarea Vamos a ayudar Con tres De su tarea A ver Si nos alcanza Tiempo A ver Tenemos Calcule el valor De A más B ¿No? Acá ya son Un poquito Más difíciles Vamos a ver O sea Tengo Seis A nueve B Por 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 Y luego tengo Cinco Cinco Luego tenemos La rayita Hacemos la rayita 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 Listo Y resultado Va a ser Treinta Y Hacemos El dos A B A B A B Y cinco Cinco Pueden ser Tres Vamos a hacer Nuestras flechitas Para hacer ordenado El A O sea Por acá Para no mezclarlo El A También es el mismo A va a ser acá El B También es el mismo Profesor Podría ser Que Que B Valiera C Profesor También puede Valer Tres Si A ver A ver Hay dos Opciones A ver A ver Vamos a empezar Ya Para que salga Para que salga Cinco El B Podría ser Uno Profesor Puedo Uno Porque cinco Por cero No es No es cero El B Podría ser Uno En realidad El B Podría ser Cualquier número impar Ah Ojo Cualquier número impar Profesor ¿Puedo decir algo Por sí? A ver Cinco por uno Podría ser Cinco Cinco Por tres Cinco Por siete Acá se complica Porque Hay bastantes Posibilidades Ah Profesor No podría ser Uno Porque luego Porque luego Nueve Por nada En media No me puede Dar Cinco Tal vez nos pongan Ahí un número Pero Es imposible Que nos dé Cinco En primera instancia Escuchen Puede ser Cualquier número impar Cualquier número ¿Puedo decirme algo? Ya Podría ser Vamos a ir descartando Mira Podría ser El B El B Podría ser El B El B Podría ser Vamos a poner Dos Podría ser Uno Podría ser Si ustedes Me interrumpen Yo no voy a poder Avanzar el ejercicio ¿Me entienden? Puedo avanzar Me dejan terminar Y luego Preguntas O cuando yo les pregunte Ustedes Me avisan ¿Ya? Mira Ustedes Tienen que aprender Un método Una forma de resolver Tiene que ser ordenado Si ustedes Lo hacen desordenado No van a Lo van a aprender Entonces mira Como caen 5 Las posibilidades Para que caen 5 Tienen que ser números impares 1 3 5 7 9 ¿Ya? Porque por cualquiera De estos números Dígitos Va a terminar en 5 ¿No? Si quieres verificamos Ve 5 por 1 5 5 por 3 15 5 por 5 25 5 5 por 7 35 5 por 9 45 Siempre va a terminar En 5 ¿Ya? Entonces Entonces hay que ir Descartando ¿No? Hay que ir descartando ¿Ya? Entonces mire Si fuese 1 Sería 5 Por 1 5 por 1 No llevo nada 5 por 9 45 45 5 ¿Ya? Entonces El No Ya no sale Ya porque acá He visto Era 1 Y acá va a salir Y acá va a salir Va a salir 5 Entonces ya hay Contradicción Entonces El 3 El 3 Ya lo descartamos O sea Con 3 No va a ser Posible Con el 1 Perdón Queda el resto Para ustedes ¿Sí? Ay profesor Lo voy a decir Es que mira Es que la clase Es para todos Todos ustedes Tienen que entender O sea En matemática En matemática En cualquier curso De matemática Lo que uno aprende Es el método De resolución Después Si tú sabes El método De resolución Puedes resolver Cualquier tipo De ejercicio Todos los ejercicios No son iguales Son diferentes Pero si tú sabes El método Si lo resuelves Por eso yo estoy Haciendo como que Si no supiese nada Les estoy enseñando ¿No? Estoy descartando Mira con el 1 Ya descarté Porque no va a coincidir El B con el B Porque 5 por 1 Es 5 Está bien 5 por 9 45 Entonces acá El B Sería 5 Entonces ya no puedo Hacer común Entonces el 1 Lo descarto Ahora hago con 3 5 por 3 15 O 1 5 por 9 45 Y 1 46 O sea acá Este puede ser 6 Ya Llevaría 4 Llevaría 4 ¿Sí? Pero acá Acá sería también Acá es 5 ¿Por qué número? Para que me dé El mismo número Acá podría ser Con el 1 Y podría ser Con el 5 Y con el 7 Y con el 9 También Ya ves Este ejercicio Es un poquito Más complicado Es más difícil Porque se abre Más posibilidades ¿No? Mira hasta acá Me sale Yo estoy pensando Que el B vale 3 ¿No? El 5 por 3 15 Y acá sale 45 Mira 5 por 5 por 3 Es 15 Llevo 1 5 por 9 45 Y 1 46 Entonces ya no coincide Tampoco Entonces con 3 Tampoco coincide Entonces descarto Con 3 Tampoco Ya ves Hay que ir descartando Entonces con 3 Tampoco sale Ahora ¿Con qué más trabajamos? A ver Ahora con 5 5 El B valga 5 5 por 5 25 Entonces el B vale 5 Ya está Llevo 2 5 por 9 45 Y 2 47 Entonces con 5 Tampoco coincide Estoy descartando Ahora con 7 5 por 7 35 Llevo 3 5 por 9 45 5 por 9 45 Y 3 48 B vale 8 Tampoco Entonces con 7 Tampoco Con 9 5 por 9 5 por 9 45 Llevo 4 5 por 9 45 Y 4 Es 49 Ahí si coincide Ya ves Entonces con 9 Entonces con 9 B vale 9 ¿Si? Hasta acá B tiene que ser 9 Verifiquemos Mira 5 por 9 45 45 Entonces es 5 El B vale 5 Y llevo 4 Llevo 4 5 por 9 45 Y 4 49 Hay 9 Entonces B vale 9 Pero no 9 Estoy haciendo más 9 Y acá también vale 9 Perdón Acá no es 5 Si no es 9 Acá es 9 Acá es 9 Ya Acá es 9 Porque 5 por 9 45 Llevo 4 5 por 9 45 Y 4 49 Hasta ahí El único El B tiene que ser 9 Hasta ahí ya estamos bien ¿Si? Ahora trabajamos con el 5 Con el A 5 Por 1 Me da 5 Mismo número Va a ser como este caso de acá también Porque mira Pero acá también es 5 por 9 Acá llevamos 4 ¿No? Acá también llevamos 4 Porque 5 por 9 45 Acá también llevo 4 Entonces ¿Qué número Multiplicamos 5 Por qué número? Lo aumentamos 4 Y me da el mismo número A ver O sea Si yo multiplico 5 Por un número No sé qué número Le sumo 4 Le sumo 4 Va a ser igual Va a ser igual Al mismo número O va a terminar En el mismo número Por ejemplo Sería 5 Si es A vale 1 Sería 5 por 1 5 por 1 5 más 4 9 No coincide 5 por 2 5 No 5 por 1 Más 4 5 por 2 10 Más 4 14 No Tampoco 5 por 3 15 15 Más 4 19 5 por 4 20 Más 4 24 El A podría ser 4 Entonces Mira 4 Porque mira 5 por 4 Es 20 20 Más 4 Sería 24 Llevo 2 5 por 6 30 Y 2 32 Entonces Acá sí ya coinciden Entonces mira El A vale 4 Y el B vale 9 ¿Ya? Entonces mira Todas las posibilidades Que hemos tenido que descartar Primero hemos descartado El 1 El 3 El 5 El 7 Nos quedamos con el 9 Nada más 5 por 9 45 Llevo 4 5 por 9 45 Y 4 49 Pues pongo 9 Llevo 4 5 Por 4 Es 20 Más 4 Que llevo Es 24 Llevo 2 5 por 6 Es 30 Y 2 2 que llevo Es 32 ¿Ves? Entonces así es como se tienen que resolver estos ejercicios Así es O sea ¿La respuesta es 13? La respuesta sería 13 ¿No? Entonces acá el A El A Eso está en su tarea Por eso es que yo les estoy haciendo estos que son más difíciles El A Más B Sería igual a 4 más 9 ¿No? Pues en este ejercicio se tiene que hacer Tantear a veces Directos no lo van a encontrar a veces No se encuentran O Tenemos Si tenemos suerte lo hacemos ¿No? Pues por eso yo acá he ido descartando Ni con 1 Ni con 3 Ni con 5 Ni con 7 Me salió con 9 Y acá también hay que hacer las coincidencias ¿No? ¿Hasta ahí preguntas? Esto es un poquito más Más complicadito Ya se va a cortar Ya entonces ustedes ya Ya saben Esto es difícil Eso ustedes lo pueden hacer De todas maneras Voy a tratar Estos tres últimos Los voy a Pero más tarde Lo voy a colgar Como una imagen Ya Para que ustedes Estos tres últimos La idea era acabar estos dos Pero ya el tiempo no se gana Ya Ya les pasa Bye bye Profesor Ya Ch weight 1 6 7 8 Sit